¡Cumbia! 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 ¡Joder! ¡Una más! ¡Pará, pará, pará! ¡La banda, la banda! A ver... Queremos escuchar a la gente. ¡Una! ¡Más fuerte! A ver, no, pará, pará, pará. ¡Una más! ¡Y no jodemos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bien, 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 bien. La llama de Cumbia Joven, entonces. No nos vamos nada. Nos quedamos un ratito más. Dale para todos ustedes. Continuando, disfrutando, sintiendo y viviendo el show en vivo. Porque no me lo creo, chiqui. Se está terminando todo. ¿Cuántas veces te lo dije? Para vos, viejo, que te gusta este tema, chiqui. Y no me creías, eh. ¡Gracias! 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 No me lo creo Que estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciándome Amor No me lo crees Y seguimos una más innovando Muchísimas gracias de corazón Siempre la gente linda De Concordia y Federación Para Max y el Romántico Muchísimas gracias Con las palmas Seguimos así Y dale, dale 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 Mi amigo Carlito Ferla Si estaba por ahí Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que ayer viví Te di mi amor entero y a ti no te importaba nada de mí Por lo que tú me hiciste no quiero que tú vuelvas a ir mi corazón Y no quieras con tu llanto, no quieras con tus besos lo que pasó Cinco gotillas y ven bien Y ahora tú, y ahora tú ya no tendrás con qué jugar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú ya no tendrás con qué jugar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más tú me tendrás Y dale, 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 cumbia Y nos vamos, che Muchísimas gracias con nosotros una vez más Esto ha sido Cumbia Joven, hasta la próxima Muchísimas gracias Cumbia Joven, en nombre del programa Arte Sol, que es lo que están viendo en video Quiero agradecer especialmente a Cumbia Joven y Maxi El Romántico Ganadores del concurso Arte Sol 500 bandas participando en toda la provincia Y acá estamos con los flamantes ganadores Muchas gracias Arriba el aplauso, más fuerte 500 bandas Maxi El Romántico, Cumbia Joven Bueno y bueno, pensión, es un orgullo de verdad de estar aquí con todos ustedes ¿Uno más? ¿Y cuántas veces le dijimos, no? Sí señor, continuamos Te vas a arrepentir, che Esto dice Lástima que esta la tengo que cantar solo, che Es agudo, pero la canto solo, esperemos que se haya bien Yo no sé cantar por eso Yo no sé quién pierde más A quién estás despedida La vida en su vida Bueno y tú ya estás atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Dos cosas hermosas Y una rosa Te mató Yo no te voy a detener Esto es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Y si yo no te hacía feliz Querías cortame, quiero que cante todo Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Sobre que ya con parada Sobre que aquí te vi Verás que la felicidad No se compra con dinero Mas vale un amor sincero Que vivir En soledad ¡Arriba! ¡Valmachín! ¡Dale, dale, dale! ¡Cumbia, joven! ¡Dale, dale, dale! ¡Cumbia, joven! ¡Y dale, dale, dale! ¡Cumbia! ¡Y dale, dale, dale! ¡Cumbia, joven! ¡Cumbia, Jorge, bonoma! Para vos y todo a dos días ¡Dale, naranja! Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime el que falle Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime el que falle Si te brindé todo mi querer Y nos vamos ahora, Pichi Esto ha sido tu viaje Que a poquito ha pedido Dos tenitas más Pero ahora nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Gracias público de Concordia Así se decide Con el pasito nos despedimos No lo sé Bueno Gracias Nos reencontramos En cualquier escenario En algún lugar Esto fue Y yo me envío De Cumbia Cumbia Joder Gracias Chau, 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 chau Chau ¡Gracias!